hola amigos cómo están los saluda nuevo coleccionista el día de hoy está un review rápido sobre esta figura de origins viper de más of universe origins y que le toca el turno a viper de estas serpientes que hay en esta línea y de la que muchos yo sé que están hartos pero esta puede ser que vaga la pena ha hecho a ocasión a cierto ruido desde que salió a mí digo me llega tarde pero pues así se maneja en vivir y esto salen al momento salen un poquito después y bueno pues vamos a hacer un review a esta figura que es un viene de un concepto original de axel jiménez y que no contigo que no logró hacer el corte no logró salir en clásica está pensado para clásics pero pues no fueron de las que no llegaron a salir y las que se mostraron en esta imagen hace ya un tiempo considerable de las cuales ya salieron leyes líder ya salió va y porque tenemos aquí enfrente tenemos también a fangor o qué más reptilax y nos faltan quick click stretch neck y golden rock que es la más rara de todas entonces bueno todos conocen o que han visto imagino este sketch de axel en el que se muestra pues un va y por la verdad que se vea muy interesante muy interesante en el sketch muy 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 interesante en el sketch y de los que salieron en ese grupo de figuras en aquel entonces que eran eran by por red reptilax a logras y terror me parece quedar más interesante de todos por lo que había mostrado en el sketch no entonces es o no es la figurota que todos dicen que es este este va y por bueno pues vamos a hacer revisión vamos a ver cómo nos va con esta figura primero que nada el cartón para los que no lo conozcan bueno dice en la parte de arriba el siniestro la siniestra personificación del de la torre de la torre va y pero la torre serpiente porque esto representa técnicamente si lo ven de lado y van a ver que se intentaron hacerlo muy similar a la torre de eternia a la torre de la derecha de la torre serpiente mi derecha no la derecha del set por atrás una ilustración muy padre de alza según tengo entendido y me parece que es otra persona también la que está involucrada voy a poner el nombre porque no recuerdo ahorita pero la figura pues está padre la ilustración perdón está muy padre vamos a quedar ahí es líder tenemos a eldor y espalda se lo están beleteando o se lo va a beletear ahorita by por y tenemos a estos personajes que no creo que nunca han estado en ninguna línea que son así como unos camaleones parecen más o menos y bueno pues ahí tenemos aquí al baile portal y como viene aquí no como viene en la ilustración en el concepto original de axel entonces bueno pues sin más vamos a sacar a ver por de su cajita y vamos a ver qué tal está bueno antes de mostrar antes de mostrar la figura hablar del cómic el cómic rápidamente pues es nominalmente mejor que los otros que han habido el dibujo está más decente la historia es muy simple en realidad no tiene gran cosa pero pero digo está mejor que otros sinceramente exista y bueno ya tenemos aquí a va y por va y por en realidad está un poquito distante del concepto que nos mostró axel jiménez que trae accesorios bueno tampoco que nada está 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 esta vara este centro con si le quieren llamar así que es muy simple no se parece al que tiene creo que evelyn en la parte de acá arriba y lo demás es como de hueso pero pues si está muy distante del seto que está en el sketch en el concepto de axel no muy 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 distante no está mal pero pues no está ni pintado ni nada está muy muy simple el centro y tenemos por otro lado como tal a la figura la figura bueno la figura no tiene gran cosa en realidad seamos sinceros no es así que digan la gran cosa de la figura por lo que estoy viendo detallitos de calidad igual que no me gustaron mucho pero bueno vamos a revisarla es en así como han estado las demás figuras que salieron en esta en conjunto esta es quizá la que menos lo hace pero lo sigue haciendo es la utilización de partes con todo nada más tiene la cabeza nueva y la armadura nueva que hoy te voy a hablar un poquito de eso ok aquí no le quité una cosa disculpen ustedes que lo utiliza lo utiliza los brazos son snake face las piernas se han utilizado varias veces las usa terror me parece las usa creo que también reptilax igual viendo a los lugares las patas pues son patas de cloud full el cuerpo es el cuerpo estándar en fin no hay nada en otro mundo excepto la cabeza la cabeza hasta no sé si es completamente nueva y pues está hecha basada en el en el molde de de la torre de serpiente no entonces que podemos ver creo que está bastante bien hecha la boca es articulada se a veces cierra está considerablemente bien pintada tampoco es nada de otro mundo hay un poquito de corrimiento de pintura en la lengua pero nada de otro mundo la cabeza está creo bastante decente detalle está el molde de las escamas y todo creo que está bastante bien los ojos me gustaron bastante igual vital que estuvieron bien pintados y lo están creo yo sin ningún problema y de resto esto que tenemos de nuevo la armadura el amor como pueden ver igual está pues imitando esa forma que tiene la torre serpiente con estas cadenas que se pueden quitar si gustan que van en enlazadas desde esta esto que tiene aquí encima que es común especie como de soporte se zafa sin ningún problema se amarran aquí abajo y dan la vuelta entonces básicamente es lo mismo cadena de verdad y de resto la figura está nominalmente bien creo yo está bien detalles de calidad en la mía bueno tenemos aquí un golpe en la pintura en esto que tenemos aquí tenemos un golpe dorado aquí también una que les pasó la la mano se puede quitar con un poco de goof off creo yo y de resto que nos encontramos bueno tenemos el cinto que usa igual es distinto según 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 puedo ver y esta y esta parraba que usan que pues es distintos otros materiales siente como más no valga el término seco por así decirlo no está no está como nosotros siente más otros siente más atinados fuera de eso repito no hay mucho más que decir de la figura el la armadura la no está coqueta pero al tener este cuello está este cuello me refiero la armadura no el cuello de este cuello pues no se puede usar con mucho más figuras se puede usar con quien se podrá usar alguien de cuello largo este con bueno ahorita que traen este tipo de cuello puede ser con rato y obviamente con mecánico pero pues nada que ver por el mecánica este no y de bien fuera con la armadura puesta no se puede usar con muchas cosas así que no hay mucho de donde no hay mucho que decir al respecto articulación pues está lo estándar mueve hasta aquí su su brazo lo puede girar por completo con un poquito de obstrucción por la armadura ya saben que tiene giro aquí en el codo una articulación sencilla manos hacia adelante y hacia atrás giran también sin ningún problema la cabeza la cabeza pues se mueve más o menos decente no tiene mucho juego para ningún lado pero pues algo algo es algo y tiene un punto de articulación eso está bastante decente creo que es bueno que tenga ese punto de articulación porque permite pues darle más poses más poses en realidad a la figura no ok y en cuestión de la cintura sabemos que se puede girar sin ningún problema las piernas hacia adelante no tiene muchos atrás tampoco un punto de articulación en las rodillas tiene corte de pantorrilla y patas hacia delante hacia atrás y también tienen el rocker para que la desbloque y bueno observaciones adicionales la mía tiene las rodillas esta rodilla un poquito suave la verdad me parece que está un poco más suave de lo de lo normal voy a poner su centro y bueno pues como pueden ver no hay mucho más que decir de la figura todo por abajo de esta serpiente bien pintadita igual que lo hicieron bien creo yo he visto que están muy turbulentas pero esta no está bastante bien y la observación del color de esto este pues es este color raro esto está moldeado en este color y eso está pintado por lo que veo no estoy muy seguro pero parece que así es la mano se puede quitar tiene aquí sus broches como pueden ver no voy a quitarla porque por abajo es más de lo mismo no mucho que mucho que comentar no entonces pues bueno eso a grandes rasgos es la figura no hay mucho que decir de ella sinceramente yo por lo que he podido ver hay gente que se ha desvivido en elogios por la de esta figura pero la realidad es que me parece que está muy por debajo de lo que de lo que había mostrado en el concepto de axel las patas por ejemplo las piernas no lo pusieron estas piernas de de conejo por así decirlo que tienen la articulación hacia atrás creo yo que eso hubiera sido excelente que se lo pusieran y los accesorios están venidos a menos sinceramente no tenemos por un lado el cetro completamente distinto el centro que trae el el este el concepto es mil veces mejor le quitaron la mantarraya con cara maligna eso es una cosa que tampoco me gustó pero bueno se puede pasar y después hasta la tuya si quieres que le quitaron el medallón de serpos que sea lo que iba a tener también el concepto y creo que se lo pudieron haber puesto pero pues no tampoco hubo presupuesto para eso entonces es una figura que es apenas 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 por encimita de las demás yo creo que a diferencia de las otras por ejemplo el orgasm terror y reptilax pues todas son la utilización no hay nada nuevo no absolutamente nada nuevo todo es pintura y ya entonces aquí cuando menos hubo el extra de la cabeza y el cinturón y la armadura bueno quizá no de la cosa y la gente que le gusta que le den cosas entre comillas de verdad como por ejemplo el este la cadena ya ven que siempre que nos dan o cadenas de metal o capas de tela es uuuh la octava maravilla y bueno de resto creo que no hay mucho de la figura ahora es el figurón del año que todos dicen a mí parece que no sinceramente parece que no parece que es un poquito mejor que las demás serpientes pero no me parece que sea honestamente nada para nada para hacer fiesta no sabes está bien bien la figura y si digo ciertamente está distante de otras porquerías como el paquete ese de cuatro serpientes que eran tan pintadas y en segunda instancia de las otras serpientes que salieron en este lote que logra terror y reptilax que repito son estrictamente repintados no hay más y bueno pues amigos hasta aquí mi review espero que no es la negra causa molestia la figura pueden encontrar en bbts está nada más o menos pero excesivamente cara y pues de ahí en la reventa no pero bueno yo los aconsejo bbts está en precio y lo ha costado ocho horas de envío pues no sale mucho más cara y todo se puede arruinarla en vez de irse con la reventa pero pues eso ya queda la decisión de cada quien bueno amigos hasta aquí mi review yo espero verles pronto con más vídeos pero no me despido sin antes pedirles por favor que se suscriban que le den like al vídeo si les gustó que toquen la campanita para recibir notificaciones de vídeos nuevos y que por favor comenten y compartan es lo que sirve muchísimo en nuestros canales les agradezco por su tiempo y espero verles pronto con más vídeos hasta luego amigos